Cosechando Amigos Con Carlos Pelaez Charly querido, ¿cómo te va? Bueno, bien Esperando acá que cambie el clima, no sé Pero que el sol caliente un poquito más Bueno, va a estar el sol ahí Porque acontecimientos que calientan hay muchos, ¿no? Sí, está lleno, está lleno Perfecto, digamos Sí, porque compensamos lo climatológico Exactamente, bueno, mira En este tema que yo quiero proponer En realidad hay un límite muy delgado Entre la preocupación y la alarma pública, ¿no? Y quisiera que efectivamente Se tomara esto como un énfasis en la preocupación ¿Qué está ocurriendo? Los colegas de Maldonado Noticias Publican en esta jornada Que durante el fin de semana Se pudo verificar Una importante floración de algas En la margen sudeste de la laguna del Sauce En una zona que está comprendida Entre la conocida como la represa Y la planta potabilizadora de hoces Es decir, va más o menos ahí Desde, ¿cómo decirte? Desde un poco más adelante del puente Que cruza la ruta, ¿no? Sí Hasta donde está la planta potabilizadora Que es la zona más frecuentada Más frecuentada incluso por bañistas Hay un hotel muy importante Pero además, los colegas verificaron Que en ese momento En la zona verdosa Que llamaba la atención Había gente tomando baños Aprovechando que había temperatura Digamos, como para disfrutar, ¿no? ¿Cuál es el problema con esto? Bueno, hay dos problemas Vamos a ver el más grave El pasado lunes La colega Natalia Ubal Publicaba en la diaria Que las algas tóxicas De playa Carrasco y de Malvin Habían dañado el hígado De una bebé A la que le debiera hacer un trasplante Un estudio científico Elaborado por investigadores Argentinos y españoles Publicados en agosto de este año Probaron que la exposición A algas tóxicas De una bebé de 20 meses En las playas Carrasco y Malvin De Montevideo Le generó daños irreparables En su hígado Al punto que debió ser trasplantada Bueno, da cuenta De la publicación De un informe En la revista científica Internacional Toxins, ¿no? Y agrega que Horas después de la exposición La salga la niña Y otros tres integrantes adultos De la familia Tuvieron síntomas gastrointestinales Y... Sí, sí, intestinales Que luego desaparecieron Salvo en el caso de la bebé Que ingresó al hospital Con diarrea, vómitos y fatiga Cinco días después Presentó una falla aguda En el hígado Y fue trasladada Al hospital italiano De Buenos Aires Con una encefalopatía De grado 2 y 3 Y hepatomegalía Es un aumento patológico Al tamaño del hígado Con necesidad de asistencia Para respirar Se realizaron pruebas De hepatitis A, B y C Y otras enfermedades Que resultaron negativas Los resultados Los resultados de los análisis Arrojaron que la bebé Padecía anemia Coagulopatía Trastorno del sistema De coagulación Bilirubina Y edema cerebral Entre otros problemas El diagnóstico inicial Apuntó a una hepatitis Antoinmune del tipo 2 Y se le administró medicaciones Con consecuencias Sin embargo la niña Continuó con los síntomas severos Se requirió hemodiálisis Y 20 días después Se le realizó un trasplante de hígado Un mes después Fue dada de alta Pero Analizaron el hígado Y entonces Verificaron Que había una necrosis hemorrágica Que no son características De la hepatitis Atoinmune Los investigadores Que firman el artículo Realizaron Una espectrometida Además De otros estudios Al hígado Que revelaron La presencia De microcistina LR Lo que Para los investigadores Muestra el rol preponderante Que cumplieron Las microcistinas En desarrollar La hepatitis Fulminante Que sufrió la bebé Las floraciones De algas tóxicas Se agrega Natalia Que aparecen periódicamente En los cursos de agua Son un problema Cada vez más frecuente En Uruguay Y entre otras toxinas Estas cianobacterias Producen Microcistina LR Considerada La peor Hepatotoxina Desarrollada Por las cianobacterias A ver Esto es preocupante Y lo cito Porque en realidad No hay ninguna autoridad Que se haya Alertado sobre esto Es decir Que prohíban los baños Por ejemplo En la zona De Laguna del Saúl A pesar de que Según indica Montevideo Perdón Maldonado Noticias Las autoridades De la intendencia Estaban informadas ¿No? Pero La gente Seguía en el agua Esto es grave Es grave Es grave Por la afectación A la salud Que puede surgir la gente Es muy común acá Que llegue el verano Y la gente Va a la playa Y todo el mundo Vuelve con diarrea A la playa Había un amigo Que decía Bueno Eso en campaña Se le llama Dancio Pero en realidad Los problemas Gastrointestinales En esta zona De la costa Son muy frecuentes Sobre todo En verano Y la gente La adjudica A diversas situaciones De comer La fruta con cáscara De que sea el agua Lo que se le ocurra Pero tal vez Habría que pensar Si el problema No está efectivamente En el agua de la costa Sí, sí Y es eso Lo que está Afectando la salud Por otro lado Hay otro tema Que tiene que ver Con el agua potable El gerente Del AUGD Maldonado Ingeniero Hugo Trías Le aseguró A los colegas De Maldonado Noticias Que La potabilizadora De Laguna de Salud Está esperando con normalidad Aunque Como medida preventiva Ante la floración De algas En distintas zonas De ese cuerpo de agua Se ha incrementado El uso de carbón En polvo activado ¿No? Esta fue una solución A la que se llegó Después de aquel incidente Ustedes recordarán Hace dos años Cuando El agua tenía olor Tenía sabor Y tenía color ¿No? Y se hizo indomable Vivimos un Un evento Catastrófico Del punto de vista Del uso Del agua potable Eso significó Una enorme pérdida Para OCE Que debió resignar Unos 4 millones De dólares En el cobro De sus facturas Porque eximió A todas las personas Afectadas El pago de la factura Pero además Hubo que hacer Una inversión importante Para colocar Estos filtros Que no tengo claro Seguramente Veremos Ahora Con Con La sequía Que hay Justo hace unos minutos Me llamaba César Vega Para decirme que Hay una sequía Muy importante Con la sequía Y con la temperatura Porque A ver Si no se renueva El agua de la laguna Se lo voy a poner Así como ejemplo Pongan ustedes Agua en una palangana O en un recipiente Afuera de su casa Y déjenlo varios días Y van a ver Como Progresivamente Se empieza a volver verde Cada vez peor Déjenlo quietito allí Y efectivamente Eso es lo mismo Que ocurre con la laguna Si no se renueva El agua Si no llueve Este El agua Se empieza A contaminar Claro Que está Ya contaminada Además Por Las plantaciones Cercanas Y ahí hay Un problema grave El pasado viernes Este La colega Mónica Robaina Informaba En el Seminario Brecha Que a dos años y medio De ese episodio Que mencionábamos Este Se aprobaron Doce medidas Para frenar Y revertir Me acuerdo La eutrofización De la laguna El sauce ¿No? Pero Siguen sin aplicarse O se aplicaron parcialmente Y así lo estableció La consultora Estudio de Ingeniería Ambiental Contratada Por la Unidad Reguladora De Servicios de Energía Y Agua La UCEA Para conocer el plan de acción ¿Cuál es el problema? ¿Sobre quién recae el cumplimiento? Esto es increíble El mayor incumplimiento Recaece el Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca Que tiene en veremos La ejecución de exigencias Para el manejo adecuado De fluentes En los tambos Ubicados en la cuenca hidrográfica Y el control De la aplicación De plaguicidas y nutrientes En establecimientos rurales Y turísticos En este lapso Tampoco hubo actuaciones Para ejecutar La medida Que restringe el acceso Directo al ganado A abrevar El sistema lagunar Y sus afluentes Ni se cumplió la medida De intimar A quienes carecen de permiso Para estrellar Agua superficial Y subterránea de la cuenca Yo quiero recordarles Que el campo más grande Que hay en la zona Es el de López Mena Precisamente Que está instalado allí En la rera de la laguna Y bueno No obstante Agrega Brecha Que a la vez De la intervención De la Secretaría Nacional De Ambiente, Agua Y Cambio Climático Cabría esperar avance Para los próximos meses Siempre y cuando Pasemos los próximos meses Porque ahora viene Verano Y en verano Crece notablemente La población Del departamento Y sería de desear Que no nos encontráramos Con una situación compleja En pleno verano Como la que ocurrió Poco antes del verano Del año 2015 Además en plena temporada Que va a ser Una de las mejores temporadas De los últimos años Claro Imaginate El daño Que podría provocar Tremendo Tremendo Lo único que falta Es cagarnos El turismo De la Secretaría De Ambiente, Agua Y Cambio Climático Tenemos tanta cantidad De organismos Yo estoy sorprendido Te digo la verdad Con esto Hay una multiplicación De organismos Que uno nunca sabe A cuál de ellos Se debe dirigirse Concretamente Porque efectivamente Después terminan Todos enfrentados Contraponiéndose O generando Este tipo de problemas ¿No? A veces sospecho Que se crean Organismos Pero esto lo voy a decir En voz baja Para que no se entere Se crean organismos Para generar Nuevos jerarcas Y para generar Nuevos empleos Nuevos empleos públicos Pero lo dije En voz baja Está bien Bien El Secretario Nacional Carlos Colache Le dijo a Brecha Que ese organismo Dependiente de la Presidencia De la República Intervino para saltar Los desacuerdos Del Ministerio de Ganadería Y el Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial Y Medio Ambiente En cuanto a los criterios De manejo de la cuenca Como en otros casos En los que se generaron Tensiones Sobre el concepto De sustentabilidad Atada a la protección De recursos naturales Y a la producción Se hizo necesaria Una coordinación Transversal De la Secretaría De Ambiente Agua y Cambio Climático Entre instituciones Con distintas visiones ¿Viste? Lo que te dije antes Bien El informe de la obsidia No puede ser tomado Como una biblia Y seguramente Para el Ministerio de Ganadería Es objetable No obstante Estamos juntando las partes Por una actualización Del plan de acción De Laguna del Chauce Respecto a los productores De la cuenca Y queremos ser realistas En la medida Teniendo en cuenta Las dificultades de aplicación Y se perder de vista El objetivo final Que es la conservación De la laguna Lo que van a llegar tarde Seguramente Muchachos Se los estoy advirtiendo Porque en realidad Lo que hay detrás De todo esto No es la protección De los intereses Generales De la población Aquí hay fuertes intereses Privados Que están incidiendo Para esto Los productores Que están en el área De la zona Aquellos que Tienen residencias Muy importantes Que vierten Pero a todo el mundo Le echa la culpa A la capuera Que está del otro lado Dicen que Bueno, sí, claro Vive mucha gente Y entonces van Todos los vertimientos Aguas servidas Van a la laguna Pero también van Del lado de los ricos Que están del otro lado La margen de enfrente No es la ruta 12 Esos también van a la laguna Pero hay otra historia Porque De verdad Este enfrentamiento Entre organismos Del Estado Va a terminar Favoreciendo Intereses privados La Intendencia De Maldonado Tiene un plan Para instalar Potabilizadoras De agua Salada Ya lo ha señalado La Intendencia Que está En absoluto silencio Con respecto a esto No ha dicho nada Este Y que en realidad Lo plantean Como una solución A futuro Este Que podría ser Un acuerdo Que le propuso La Embajada de Israel Para instalar Estas Potabilizadoras Este Que en realidad Harían potable El agua del mar Pero es un negocio Una empresa privada Claro Este Y entonces No termina De quedar claro Cuál va a ser El papel de OSE En Maldonado Cuál es el papel De la UGD Porque en realidad Tenemos una Una Porque esta es otra cosa Que nunca se aclaró Nunca la aclaró El sistema político ¿No? ¿Por qué tenemos Una dependencia Diferente a OSE En Maldonado? Porque acá es UGD OSE En realidad Es una empresa Paralela a OSE Que es dirigida Por la Intendencia Es decir El director De la UGD UGD OSE Lo nombra la Intendencia De Maldonado No lo nombra OSE Claro Pues bien Todos estos problemas Se enfrentan Al comienzo De una temporada Seguimos asistiendo A estas divergencias De opiniones Mientras El agua La laguna Se está pudriendo Y seguramente Esto va a terminar Favoreciendo Fuertes intereses privados ¿No? Si Y además Si cagamos del turismo Ya cagamos todo Porque estamos pasando Un gran momento Se avizó Una gran temporada Hay una gran inyección De dinero Es una industria Realmente Que tenemos que tener aceitada Y pasan estas cosas Que parecen terminar con todo Terrible Yo creo que en realidad El ministerio del turismo Debería preocuparse muchísimo La verdad que sí Lo digo amablemente Porque A ver Reitero Había gente bañándose En la laguna En medio de las algas No había ningún cartel Que se advirtiera Las algas comienzan a aparecer También Han aparecido Sobre la costa Si, si Hay quien tiene que tomar Las cartas Hay que advertir Y cuando hay algas No te podés bañar Está clarísimo Como se advierte Cuando hay marea roja No se pueden comer moluscos Tal cual, Carlos También está la razón del mundo Bueno, te mando un abrazo Hasta mañana Un abrazo grande Un saludo grande a los oyentes Hasta mañana Rompecabezas Compacto informativo